Hoy es jueves del doctor Gastañeda, profesor de la Universidad de Nueva York, exsecretario de Relaciones Exteriores. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. A todo dar gracias a mí también me da gusto saludarte. ¿Cómo estás viendo esto? Pues mira, mira, Joaquín, yo a mi edad y donde vivo cerca de donde vives tú. Sí. Eh a media cuadra. Y como tomo aviones cuando los tomo o temprano en la mañana o regreso tarde en la noche. Pues la verdad a mí Benito Juárez, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, me funciona muy bien. A las seis de la mañana hago quince minutos y a las once de la noche también. Y pues la verdad si no hay un nuevo aeropuerto, ni Texcoco, ni Santa Lucía, a la edad que tengo, pues no sé si no me convence más eso, que bueno, es que me dices que dentro de treinta años va a ser terrible, pues sí, va a ser terrible para otros porque yo ya no voy a estar. No, no tienes previsto. Ya no tienes previsto. ¿No? ¿No tienes previsto estar? Bueno. A ver, espérame, ya te me fuiste. Espérame, espérame, voy a no, se me fue, se me fue el doctor Castañeda, Lola. Voy a poner los anuncios y regreso, ¿sí? Jorge Castañeda, profesor de la Universidad de Nueva York, se me fue. Jorge Castañeda, te recupero, estábamos hablando del aeropuerto Benito Juárez. Sí, una disculpa Joaquín, te decía, que bueno, más allá de las conveniencias personales o no personales, el hecho es que sí se ha enredado mucho esto del aeropuerto, y la el rechazo de hoy, o de ayer en la noche, que se reportó hoy en la mañana de por parte de los tenedores, dicen ellos que más de la mitad de los tenedores de los seis mil millones de dólares, de los bonos Mexcap, son cuatro series, a la nueva propuesta del gobierno, pues, enreda más el asunto, lo enreda, no porque sea la postura definitiva y final de los tenedores, lógicamente, sino porque, pues, dentro de estas vencidas entre tenedores y el Estado mexicano, porque finalmente es el Estado el que está negociando, pues, los tenedores, están diciendo que quieren más, ahora ya han conseguido mucho, ya les se les ofrecieron pagar como ciento dos o ciento tres dólares por cada cien, ya les ofrecieron que nunca hubiera más de cinco millones de pasajeros Toluca, que bueno, no se alcanzarían, y sobre todo ya les ofrecieron que no hubiera ningún aeropuerto nuevo a menos de setenta kilómetros de la Ciudad de México, es decir, en los hechos cancelando Santa Lucía, pero ni aún así aceptaron los tenedores esta oferta. Pues no, porque ellos van por, van por todo, van por todo y más, porque tienen en sus manos el aeropuerto, es decir, fíjate qué paradoja, el aeropuerto de Texcoco que Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, dio por muerto, se sigue construyendo, ¿por qué? Porque si no viene la gran demanda de los tenedores. Así es, lo comentabas tú en una parte de tu columna de hoy, y bueno, lo has comentado varias veces, y es absolutamente cierto, es decir, el Estado mexicano, porque aquí no es un problema de gobierno, sino de Estado, que es en el fondo el garante de estos bonos, aunque quizás formalmente no lo sea, el Estado mexicano pues no tiene mucho para dónde hacerse, porque en el momento que los tenedores de uno solo de los cuatro bonos invoquen un evento de suspensión de pagos, de default, pues en automático entran en default los cuatro bonos, y en automático entran a jugar una serie de mecanismos muy complicados. El Estado mexicano, representado por el gobierno López Obrador, con toda razón quiere evitar eso a toda costa, pero ese a toda costa está saliendo muy caro, porque este nuevo rechazo significa que van a tener que ofrecer mayores concesiones en parte de pago, pero probablemente no solo de pago a los tenedores, y sobre todo pues coloca a a al gobierno López Obrador en la situación terriblemente incómoda, pues de que no va a haber Santa Lucía, y entonces el ganso que es el que me canso ganso, ese ganso, pues ese ganso yo lo veo medio moribundo, eh, desahuciado. Bueno, en lugar de pavo, de pavo el día veinticuatro se va a cenar ganso. De Navidad puede ser ganso muy cansado, pero en todo caso parece, Joaquín, que no va a haber Santa Lucía, y eso nos lleva pues a una situación muy complicada de credibilidad del presidente que dijo que sí lo iba a ver, en segundo lugar, pues a necesidad de meterle mucho dinero a Benito Juárez y a Toluca, y bueno, pues sí a una debacle política, financiera y de todo tipo. Ahora, más aún, Joaquín, si no se puede arreglar el asunto de manera conveniente para México, pues sí habrá repercusiones en el presupuesto del diecinueve, no repercusiones mayores, finalmente estamos hablando de poco dinero en términos relativos, muchísimo dinero para ti, para mí, pero digamos, el presupuesto de México anda por ahí de los, pues, no sé, cálculan de dos ciento cincuenta, doscientos setenta, miles de millones de dólares, pues aquí estamos hablando al año, estamos hablando de seis en el peor de los casos, y no se tienen que pagar los seis de un jalón, entonces tampoco estamos hablando de una enorme cantidad de dinero para lo que es el tamaño del Estado. No, 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 si el dinero yo creo que es, yo creo que el tema, el monto es secundario, digo, ante lo que tú dices, sí, pero aquí el fondo lo grave es que sí pueden, el ofrecimiento es, te voy a citar a Carlos Urzúa de ayer, dice, los inversionistas pueden sentir incertidumbre porque todavía no saben si va a seguir el aeropuerto de Texcoco o el de Santa Lucía, pero lo que sí es un hecho, aseguró, es que se va a ampliar el aeropuerto de Toluca, o sea, yo le estoy viendo alas de ganso al de, al de Santa Lucía. Bueno, de hecho, Urzúa, tengo entendido que ayer a la pregunta de si se iba a ver, Santa Lucía dijo que se estaba analizando. Sí. Cada vez que se utiliza el gerundio en boca de un político mexicano, Joaquín, pues casi siempre quiere decir que no. Sí, dijo, se está analizando. Sí. Y como sabemos que por desgracia, Joaquín, con algunas notables excepciones, desde luego, pero con la fuente que cubre las conferencias de prensa del presidente en la mañana, pues no, no está en situación de hacerle preguntas complicadas, no, no puede por muchas razones, no entremos a esas razones, pero no puede, pues no le han preguntado al presidente si sí o no va a Santa Lucía, y si dice eso, le pregúntenselo Urzúa, pues más bien es para que, para reincidir, es decir, pues no se lo estamos preguntando a Urzúa, señor presidente, se lo estamos preguntando a usted, eso no va a suceder, ya lo sabemos, Joaquín, pero el hecho es que no puede mantenerse en suspenso esto mucho tiempo, y si no va a Santa Lucía, pues sí, las complicaciones de Texcoco se multiplican, pues por muchos factores. Entonces, sí creo que sí es una debacle real del gobierno de la cuarta transformación, una debacle totalmente autoinfligida, y que no estoy seguro ya a estas alturas que tenga buena solución. Fin. Pues gracias, mi Jorge, te mando un abrazo. Un fuerte abrazo, y si ya andas todavía por México el jueves que entra, ahí nos veremos. Órale, aquí nos vemos, ya vas. Aquí nos vemos, Jorge. Un fuerte abrazo. Que estén muy bien, el doctor Jorge Castañeda, profesor de la Universidad de Nueva York y exsecretario de Relaciones Exteriores. Gracias. 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 Gracias.